De México no necesito hablar mucho. Basta con caminar por alguna de nuestras ciudades para recordar lo grande que somos. Solo hay que abrir los ojos para mirar la riqueza que tenemos. Aquí hay cultura para comer o para llevarla puesta. Sería imposible negar que hemos contado con grandes gobernantes. ¿No era penal? ¿Qué importa si tenemos a los mejores jugadores de pelota de la historia? Porque somos un país de guerreros que luchamos con el corazón. Porque tenemos libertad de expresión y cantamos con el corazón. Todos hijos de una misma madre y unidos por una sola palabra. México. Ponte el penacho. Ponte el penacho. Por una mocidad.